Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida y me van a costar la muerte Me están quitando la vida y me van a costar la muerte Si de día me cabelan, de noche no quieren verme Quiere decirme cerrado que hace falta pa' quererte Quiere decirme cerrado que hace falta pa' ver Ay, 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 virgen de la soleá Mi cerrado no me quiere y no lo puedo olvidar Mi cerrado no me quiere y no lo puedo olvidar El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio Voy a decirte cerrado lo mucho que yo te quiero Voy a decirte cerrado lo mucho que yo te quiero Si de día me cabelan, de noche no quieren verme Quiere decirme cerrado que hace falta pa' quererte Quiere decirme cerrado que hace falta pa' quererte Ay, 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 virgen de la soleá Mi cerrado no me quiere y no lo puedo olvidar Mi cerrado no me quiere y no lo puedo olvidar Mi cerrado no me quiere y no lo puedo olvidar Mi cerrado no me quiere y no lo peor Mi cerrado no me quiere y no lo puedo Puede decirme cerrado lo mucho que yo te quiero Gracias.